Día a día, Ernesto Orozco, candidato a la Alcaldía de Valledupar, se reúne con la comunidad del municipio y escucha atentamente sus necesidades y los flagelos que azotan esta población. El fervor de la gente se siente cada vez que Ernesto Orozco llega a los barrios de Valledupar. Estas reuniones masivas son la muestra fehaciente de que los vallenatos quieren una mejor Valledupar. Actualmente las necesidades de mi barrio son unas necesidades más de sentido social, ya que los jóvenes el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, la falta de oportunidades tanto a nivel laboral como a nivel de estudio. Ernesto Orozco es la mejor opción porque es un hombre preparado, es un hombre con capacidad y es nuestro próximo alcalde. Una de las cosas por las cuales estoy apoyando a Ernesto es porque considero que es una de las personas con más experiencia en estos momentos de los candidatos que mejor propuesta tiene. Es una persona que de verdad ha venido de abajo, como somos nosotros, con sacrificio. Y necesitamos tener un administrador de nuestros recursos del municipio de Valledupar. Una persona que demostró tener una excelente administración en lo privado y ahora lo necesitamos en lo público, en nuestra administración del municipio de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!